¿Ya estamos listos? No, tengo Bueno, ahí te lo mando Eso es de esa frente, tenemos vía libre ahí, todos vamos a meter 3, 5, 7, 7, 12, ahí vamos, debajo ¿Diego? ¿Diego? ¿Dios? ¡Suscríbete! ¿Qué se llama? ¿Vamos a pasar? ¿Vamos a pasar la chalda? ¿Vamos a pasar la gorrilla? ¿Vamos a pasar la gorrilla? ¿Vamos a pasar la gorrilla? ¡Que dejo la gorrilla! ¿Como esta eso acá? Ahí va, va, ahí está el agua, ya se suele, va a tener seguido por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!